Bien, vamos a continuar con este tema 6, en el que veíamos, pues, diferentes conceptos, digamos, o temillas sobre seguridad en aplicaciones web. Venga, vamos aquí. Apartado 3, proteger información. Bueno, pues aquí, en este apartado, prácticamente lo tenemos todo dicho. Solamente es, quizá, incidir en cuestiones importantes sobre temas de información sensible, es decir, archivos que contienen información que es importante para temas de seguridad o privacidad. Vale, entonces, para empezar, bueno, pues, ya hemos visto que estos archivos, por ejemplo, servidor.key, en donde guardábamos la clave privada, pues, este otro archivo, abrir BD, en donde teníamos ahí la clave y el usuario para acceder a la base de datos. Estos archivos que tienen información sensible, importante para la seguridad. Bueno, pues, hay que ponérselos lo más lejos posibles a un posible atacante. Entonces, la principal recomendación, acordaros, era ponerlo fuera del document root. ¿De acuerdo? Fuera del document root si podíamos. Tened en cuenta que, por supuesto, son accesibles desde las diferentes páginas PHP, aunque los coloques fuera del document root. ¿Que no puedes colocarlo fuera del document root porque no tienes acceso? Bueno, pues, entonces, ponlo en un directorio. Estos archivos los pones en un directorio y los proteges con una directiva como Recuerdos de Nite, en el caso de Apache, para que no sea posible el acceso. Vale, más cositas sobre información sensible. No dar demasiada información, al contrario. No permitir el directorio browsing. Es decir, el listado de directorios. Recordad que cuando solicitábamos un directorio a la aplicación web, bueno, pues Apache nos daba el listado de ese directorio. Salvo que tuviera algún fichero que tuviéramos definido en los ficheros por defecto. Bien, entonces, recordad que para evitar el directorio y browsing, lo que hacíamos era poner la directiva option menos indexes en ese directorio. De esa manera, evitábamos el listado de directorio. ¿Por qué es malo permitir el listado de directorio? Muy fácil. Porque estamos dando demasiadas pistas, al contrario. Es decir, le vamos a dar toda la información de nuestro proyecto web. Páginas enlazadas y páginas no enlazadas. Le decimos que ahí están. En este directorio tienes todo este contenido. Un usuario malicioso ante esa información ya sabe que existen esos archivos y, bueno, pues tendrá oportunidades para intentar realizar ataques. Es decir, intentará buscar vulnerabilidades en ellos. Mejor, no le dices que existen y así no puede buscar vulnerabilidades. Más cositas sobre información sensible, bueno, pues son cosas de perogruyo, cosas obvias. Si tienes información sensible o privada, base de datos, como puede ser password, números de tarjeta de crédito, historial médico, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues lógicamente nunca la almacenaremos en claro. ¿Por qué? Pues ya hemos visto, por ejemplo, los ataques de SQL Injection, en donde no estamos seguros que el contenido de la base de datos no me lo vayan a robar. Ni lo almaceno en claro ni lo codifico. Ya sabéis que ponerlo en base 64 prácticamente es lo mismo que almacenarlo en claro. Simplemente se trata de descodificarlo. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos con esta información sensible o privada? Pues lo que hacemos es encriptarla. Ya sea con un resumen hash, como por ejemplo las passwords, las passwords de los usuarios las almacenábamos en forma de hash. Si bien tened en claro que las almacenábamos como hash, porque no necesitábamos descifrarlas. No necesitábamos las passwords en claro. ¿De acuerdo? Recordad que un usuario enviaba su password en claro, enviamos el hash y comparábamos este hash con el que teníamos en la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, no necesitábamos en esencia obtener las passwords en claro. Me viene muy bien utilizar un hash. ¿Por qué? Porque me ofrece tanta seguridad como un cifrado y porque las funciones hash son muy rápidas. Bien, pero si se trata de un historial médico que necesito en determinadas situaciones tener en claro, bueno, pues lógicamente el resumen hash no sirve para nada. Ya sabéis que los resúmenes hash son unidireccionales. Recordad. El cifrado yo puedo cifrar y puedo descifrar. Es decir, lo puedo obtener en claro. Entonces, lógicamente para estas situaciones lo que haré es cifrar esa información. Almacenarla en base de datos, en un archivo, donde sea, pero cifrado. Cifrado con un algoritmo simétrico como puede ser hash. Bien, lógicamente la clave de cifrado lo que haré es aplicarle lo que habíamos comentado para información sensible. Es decir, guardarlo fuera del document root o bien con esta directiva denegando el acceso. ¿De acuerdo? La clave de cifrado la pondremos lo más lejos posible. Vale, esto en cuanto a proteger información sensible que como os he dicho era un poco repasar, más que nada. Y dejar claro algunas cosas. Vamos a ver qué es una araña web. Una web spider o web crawler. Este tipo de tareas se lleva muy frecuentemente cuando en una aplicación web quiere realizar una auditoría o un pentesting. Es decir, quiere saber las vulnerabilidades que existen. Bien con objeto de informar, hacer una auditoría para que esas vulnerabilidades se resuelvan o bien con el objetivo de realizar un ataque a la aplicación web. Entonces, una de las cosas que primero se suele hacer es una araña web. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues lo que se trata es de inspeccionar todo lo que está enlazado en la aplicación web. Todos los recursos, todos los archivos que están enlazados. Es decir, a los que se puede llegar desde, digamos, la página principal o desde los enlaces principales de la página web. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, lógicamente este trabajo lo va a realizar una herramienta. No se hace a mano. Entonces, a esta herramienta se le proporciona el enlace principal del sitio web o los enlaces principales. ¿Y lo que es la herramienta? Bueno, pues metódicamente solicita esos enlaces y se trae el contenido. Por supuesto, el contenido estático. Claro, el contenido dinámico no lo puede traer. Eso está en el sitio web, en el servidor web, y allí se ejecuta. Vale, pues se trae todo el contenido estático. Y este contenido estático, pues tiene nuevos enlaces. Etiquetas A o formularios con direcciones a donde se envía ese formulario, etc. Es decir, tiene nuevas urr. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Bueno, pues estas nuevas direcciones, estos nuevos enlaces, los guarda en su lista de peticiones. Y va realizando nuevas peticiones a los enlaces de esta lista. ¿De acuerdo? Así hasta que ha llegado a todos los posibles rincones de la aplicación web. Es decir, ha llegado a todos los archivos que están enlazados en ese sitio web. ¿Vale? Bien, en la diapositiva siguiente vamos a ver un ejemplo de araña ejecutado con Bursuit. La versión Community, no la actual, que no permite realizar arañas, sino con una versión de hace unos años. Y vamos a hacer una araña sobre la web de esta escuela. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos. Pero simplemente le voy a proporcionar la URL principal esta. Y a partir de esta URL principal, esta herramienta de araña consigue todo esto. Es decir, fijaros cómo ha conseguido llegar a todos estos recursos. ¿Vale? Va solicitando y solicitando. Según llega uno, inspecciona todos los enlaces para luego solicitarlos. Aquí tiene todo el contenido de ese sitio web. Todo lo que está enlazado. Fijaros que aquí tengo las peticiones y las respuestas. ¿De acuerdo? Del sitio web. Aquí tenemos todas las URLs que va pidiendo. Aquí todos los contenidos. Por lo tanto, se va trayendo todo el contenido del sitio web. ¿Vale? Esto consiste en una araña. Comentaros que un motor de un buscador como puede ser Google hace algo parecido. Es decir, utiliza una araña. Se descarga todo el contenido del sitio web. ¿De acuerdo? Con una araña. Y a continuación con ese contenido. Esto es contenido que tiene aquí que se traen todas las respuestas. Lo que hace es indexarlo. Indexarlo para luego facilitar las búsquedas. ¿Cómo? Bueno, eso ya es cuestión de los buscadores. Pero, en definitiva, los buscadores realizan una araña. ¿Vale? Un posible atacante que realiza una araña, pues, tiene una idea bastante clara del proyecto web. Es decir, tiene ya una información inicial de por dónde ir buscándole las cosquillas a esta aplicación web. Empieza a intuir qué página puede tener, bueno, pues, vulnerabilidad, SQL Ingestion, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, se va haciendo una idea de el sitio web para buscar vulnerabilidades. ¿Vale? Bueno, pues, esto es en lo que consiste una araña que ahora no voy a ejecutar, pero que en el tema siguiente, cuando veamos un escáner de vulnerabilidades o realizar un pentesting a una aplicación web, buscarle buscarle vulnerabilidades, bueno, pues, veremos cómo una de las cosas que primero hago es precisamente es una araña. ¿Vale? Bien. Pues, vamos con el siguiente apartado. La navegación por fuerza bruta. El Forceful Browsing. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues, si con la araña ya hemos llegado a todos los recursos que están enlazados en la aplicación, con este tipo de herramientas de navegación por fuerza bruta, vamos a conseguir llegar o vamos a conseguir enterarnos de algunos archivos que no están enlazados en la aplicación web. miren, ¿en qué consiste esto? Bueno, pues, consiste, por ejemplo, en adivinar nombres típicos de archivos utilizando un diccionario. Dicionario que puede ser obtenido en internet. Hay muchos diccionarios para realizar este tipo de investigación, digamos. Entonces, tenemos un diccionario con miles pongamos de nombres típicos que se utilizan para los archivos, para los recursos. Por ejemplo, esto es de aquí. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues simplemente vamos a decir a la herramienta, oye, intenta buscarme estos archivos en este sitio web, o en esta carpeta. ¿De acuerdo? Y resulta que me va a encontrar algunos, bueno, pues que no había encontrado con la araña web. Otro, navegación por fuerza bruta. Bueno, pues resulta que yo, un usuario legítimo, una aplicación web, navegando, le pido, por ejemplo, la información e una factura. Dame mi factura. Y me proporciona la aplicación web este archivo Excel. Ah, vale. Pues si esta es mi factura, lo que voy a hacer es modificar esta URL para ver si me das las facturas de los demás. Y pruebo con otra numeración de factura. ¿De acuerdo? En este caso es muy simple, pero bueno, si puede ser una numeración más complicada. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Pues que, bueno, pues si tengo éxito en alguna voy a obtener a lo mejor facturas por otras personas. Voy a obtener información privada. ¿De acuerdo? No tengo autorización para acceder a ellos, pero lo he conseguido. ¿Y esto cómo lo hago? Bueno, pues de forma automática con una herramienta de este tipo, en donde automáticamente me va a ir diciendo, bueno, pues que existe la factura 8.436. ¿De acuerdo? Bien, lógicamente, como ya os he comentado, este tipo de, no de ataques, sino de herramientas, digamos, de tareas, no se va a realizar de forma manual habitualmente, sino que la vamos a realizar con una herramienta. herramienta. Entonces, la herramienta, lo que hace es peticiones, 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 y si obtiene una respuesta a 404, es que no existe ese recurso, este o este, nada más. Pasa al siguiente, pero si obtiene una respuesta distinta a 404, es que sabe que existe, existe ese recurso. ¿De acuerdo? Y me lo dice, lo he encontrado. ¿Vale? Vamos a proponer, para terminar, con este concepto de navegación por fuerza bruta, vamos a hacer un par de ejemplitos con la herramienta WFU. ¿Vale? Entonces, para empezar, lo muestro, aquí tenemos WFU, y fijaros como aquí tengo una serie de diccionarios. Tengo unos diccionarios, insisto que, bueno, pues, podemos conseguir mejores diccionarios, podemos modificarlos a nuestro gusto. Aquí tenemos el Common TXT, bueno, pues, con nombres de archivos típicos. Bastante largo, ¿de acuerdo? Pues lo voy a utilizar en mi ejemplo, es un diccionario, más ni menos. Aquí veis que tengo más diccionarios. Existe más diccionarios para, aquí en español, nombres en español. Vale, pero existen muchos diccionarios, como veis. Bien, entonces, lo que voy a hacer es ejecutar ahora esta herramienta, WFU, que se ejecuta por línea de comandos, y el comando que le voy a poner es este de aquí. Fijaros como, menos z, le voy a decir que voy a utilizar un diccionario en un fichero. Y este fichero se encuentra, menos f, aquí. El Common TXT que os acabo de enseñar. Vale, el menos c, este, simplemente para los colores, tiene mayor trascendente. Más cositas. Con menos menos hc, le voy a decir que no me visualice la respuesta 404, si no me va a volver loco, claro, porque la mayoría van a ser no existe. Sácame de todo, menos las 404. Bien, y ahora me le voy a decir la forma de la URL en donde tiene que realizar las peticiones. Bueno, por la forma de la URL va a ser esta, en el tema 6 de localhost. Y con esta palabra especial, food, le estoy diciendo dónde tiene que colocar todas las entradas del diccionario. Es decir, va a coger la primera palabra del diccionario, la va a colocar aquí, hacer una petición. La segunda, coloca aquí, está food y hace otra petición. ¿De acuerdo? En esta palabra le indicamos dónde tiene que ir probando las posibilidades. ¿Vale? Esa es la idea. Vale. Bien, vamos a ver, perdonad, que tenía por aquí el enlace. Lo voy a copiar. Eso es, aquí lo tengo. Vamos a ver dónde teníamos el doble doble food. Aquí. Acuérdate. perdonad, ahora vuelvo a copiar esto. Ahí está. Se ejecuta directamente. Vale, pues aquí tengo el comando y fijaros cómo está probando con todas, con todas las palabras del diccionario. 945 palabras aprobadas en un momento. Y fijaros que ha encontrado estas tres. PAD, respuesta 301, private 403, es decir, existe, pero no tienes acceso, y adload 301. Han encontrado esas tres. Vale, pues fijaros que si yo me voy al tema 6, hemos lanzado la URL, fijaros cómo tengo PAD, private, y adload han encontrado esas tres. Vale, ahora podría coger y lanzar el WFOOT dentro de PAD y lanzarlo dentro de private, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera, para saber los recursos que existen y que probablemente con la araña no hemos conseguido obtener. ¿De acuerdo? Vale, ese sería como digo el primer ejemplo. El segundo ejemplo y a el que os he planteado antes aquí, este de aquí. Nombres previsibles. Me llega una factura e intento llegar a la factura a los demás. ¿Vale? En este caso me ha llegado un archivo llamado 125 excel y utilizar forceful forceful browsing para aprobar desde el 1 hasta el 999 a ver qué es lo que encuentra. ¿De acuerdo? Vale, pues aquí tenéis el comando. Comando que aquí con menos z le digo que es un rango en vez de un fichero como antes es un rango y le digo que ese rango con menos r es del 1 al 999 que no me dé la respuesta es 404 y la forma de la url es esta. ¿De acuerdo? Es decir, a mí me ha llegado el 125 aquí igual pues donde me ha llegado el 125 pongo food y le digo prueba con valores desde 1 hasta 999 ¿De acuerdo? vale bien lo tenemos aquí en el comando bien ya lo tenemos ya está probando todas las peticiones y fijaros respuesta 200 estos valores 125 excel 345 555 y 798 fijaros que era en la carpeta wfood de tema 6 vale ahí está wfood efectivamente fijaros como tengo esos cuatro archivos esos cuatro bueno pues los he encontrado todos ¿vale? bueno pues habéis visto como con el forceful browsing voy llegando a recursos archivos que no están enlazados en la aplicación web aquí con araña a los que estaban enlazados en la aplicación web por lo tanto ya tengo una información bastante extensa de cuál es el proyecto web para ahora intentar buscar las cosquillas intentar buscar vulnerabilidades ¿de acuerdo? vale pues venga continuamos con el tema siguiente paz traversal en la siguiente grabación hasta luego